Muy muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, sí, hoy como jueves, como todos los jueves, día de camisetas de fútbol, sí, tenemos una hermosa camiseta, que desde que empecé, esta sección, sabía que iba a venir, y bueno, hoy ya la tenemos. Como habrán visto en el título, es la camiseta del Inter de Miami, de acá de Miami, el nuevo equipo de David Beckham, este equipo empezó este año en la liga, bueno, tiene partidos buenos y malos, todavía no encuentra el camino, estuvieron fichando grandes jugadores, pero bueno, yo creo que a poquito se van a ir a acomodar. El otro día pude ir a conocer la cancha, os voy a dejar una imagen acá, acá abajo en la descripción tiene mi Instagram para que me puedan seguir, que yo voy siempre subiendo contenido del fútbol. Y antes de seguir con el video, les tengo que decir gracias, porque esta ramera no es mía, gracias a mi amigo Alegrito de acá, venezolano, pana mío, que me prestó su camiseta para hacer el video del día de hoy. No es de mi colección todavía, pero bueno, también te quiero decir una cosa, si llegamos a los 100 likes en este video, voy y me compro la camiseta estampada. Así que todo depende de vos, ponele like, pasárselo a tus amigos y que le pongan like, que la próxima te traiga un video de la camiseta del Inter estampada. Así que sin más, vamos con la camiseta, es la camiseta de entrenamiento, la que tiene mi amigo que me prestó para el video. Hermosa camiseta, no tiene estampada porque es de entrenamiento claramente, pero bueno, les voy a mostrar algunos detalles y algunas cosas que no sabrían del escudo. Vamos a empezar por el Adidas, tenemos el Adidas enrojado, borrado, muy lindo terminado. Acá tenemos el logo que está en el escudo y les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Ustedes qué piensan que son? Mírenlo bien, los voy a enfocar para que los vean de cerca. Si quieren los enfocó acá en el escudo. Vamos a hacer un juego. Si ustedes piensan que son dos flamencos, pónganlo acá abajo en la descripción. Y si no, si no llega a ser eso, se suscriben ya mismo al canal. Así que se van a tener que suscribir, lo lamento. Lo que vemos ahí, los dos aves que vemos son garzas blancas. Es un ave representativo acá de Miami, que hay muchas. Yo también pensé que eran flamencos, pero no, son garzas. Así que como podemos ver, las patas de las garzas en este lugar hacen la M. Acá tenemos en números romanos, el 2020, que es el número donde empezó este equipo. Después tenemos el eclipse, que el eclipse significa, dice, el eclipse representa a la gente de Miami y su determinación de trabajar día y noche para hacer realidad nuestros sueños. Tal cual, acá en Miami se trabaja mucho para cumplir nuestros sueños, pero bueno, se trabaja con ganas y energía. Después también tenemos los siete rayos del sol, que lo tengo por aquí anotado. Los siete rayos del sol son un homenaje a la carrera de David Beckham e insinúan la importancia del número dentro del club. Además, simbolizan los siete mares que llevan a la gente a Miami desde los siete continentes. Wow, muy interesante, la verdad que el escudo muy bien logrado, me encantó. Me encantó un poco también contarles la historia. Y como les muestro siempre, la parte de atrás. Esta parte es simple porque no tiene estampado, no tiene entrenamiento. Pero acá tenemos el Miami con relieve. Muy, muy, muy bonita esta ropa. Algunos detalles del escudo que no conocía seguramente o capaz sí, pero bueno, para eso estoy yo, para comunicarte, mostrar. Así que no te olvides, si te gustó el video dale a suscribirte, poné la campanita y comentame acá abajo qué te pareció la camiseta. Obviamente, como te digo siempre, comentame qué camiseta te gustaría ver, que yo estoy buscando la manera de conseguir las camisetas que me van comentando. Pero van a llegar, en cualquier momento van a llegar, aparte mi canal va a seguir. Yo voy a seguir subiendo videos todas las semanas, como vengo haciendo. Así que te dejo por el día de hoy y como te digo siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!